Durante la actual campaña de primavera se prevé sembrar alrededor de 4.000 hectáreas más que la campaña de frío que concluye y aprovechar al máximo los productos disponibles en el campo. Se cosecha además en la provincia un nivel importante de tomate a partir de que hay siembras desfasadas que vienen ya a salir en esta etapa. Se cosecha, se están preparando también las condiciones y se cosecha también un nivel de vianda, sobre todo en los principales polos productivos de la provincia. La tarea fundamental es buscar detrás de la cosecha de la papa, aprovechar el residuo de fertilizante que nos queda y poder sembrar cultivos de ciclo corto buscando mayor productividad en las máquinas. A pesar de las limitaciones en los insumos, la tarea principal es la siembra para generar la producción de alimentos necesaria. Se empezaron las entregas también de tomate a la industria allá al faro recientemente y debe ir incrementando durante toda la semana progresivamente. O sea que estamos en varias tareas a la vez, se está en plena campaña de alimentación de la ganadería, se está trabajando en la cosecha sobre todo de las principales viandes y la papa que ocupa un lugar importante en este minuto. Ya todos los municipios tienen polos productivos, el polo productivo más joven es el de Laja, en Maribona. Estamos precisamente en un sistema de trabajo toda la semana allí que ya se viene ampliando. O sea que ya el 100% de los municipios tienen polos productivos y tienen alcances definidos en esta campaña de primavera de crecimiento en esas áreas. De esta forma en la provincia se aprovechan las condiciones del terreno y del clima que favorecen las cosechas. Alí en Armas Enríguez, Notisur.